Según Kitty Monterrey, no es el momento de incluir a partidos políticos dentro de los esfuerzos de unidad de la oposición en Nicaragua. Esa es una de las razones por la cual no se incluyeron dentro de la iniciativa de la coalición nacional. No pueden haber intereses creados cuando lo que se pretende es tener a los verdaderos sectores, sobre todo a la juventud, que son los que levantaron el ánimo de todo un país que está cansado de una dictadura y que en la rebelión cívica de abril, o sea, demostraron su valentía y lo que queremos todos los nicaragüenses. Y hoy lo siento diluido. Yo creo que el espíritu de cómo se creó, conformó la alianza cívica en sus inicios con el respaldo de la Iglesia Católica era lo correcto y que lo que se debió de haber hecho en todo caso es fortalecer a la alianza misma, porque ahí es donde están la mayoría de los sectores representados. Y nosotros no estamos pidiendo vengan a Ciudadanos por la Libertad, lejos de eso. Lo que nosotros estamos buscando es cómo integrarnos, ser uno más en una gran alianza. Que nosotros podemos ser una plataforma electoral, pues esperamos que así sea, pero nosotros comprendemos que lo que se necesita y lo que necesita el pueblo nicaragüense es una opción distinta, ya no más de lo mismo. Entonces estamos viendo una coalición con lo mismo, con los aliados del sandinismo, con ex aliados del sandinismo, con las mismas caras, los mismos vicios del pasado. Una es una etapa preelectoral, que es la que estamos viviendo en estos momentos, y es donde se llegan a acuerdos de nación entre aquellos sectores que realmente representan a la población. Son acuerdos de nación, son acuerdos de nación, es distinto. Una vez estos sectores deciden cuál es la opción en cuanto a casi partido, entonces se forma una alianza electoral, que es la que se inscribe oficialmente, y que puede ser en un partido o en una alianza de partido. Monterrey también criticó a la alianza cívica por la formación de otros grupos de opositores, que les restaron capital político y legitimidad. Yo creo que la equivocación de la alianza cívica fue en crear una serie de grupos que no tienen representación, y de esa manera fueron cediendo un capital político y un respeto y una legitimidad que realmente tienen todavía, creo yo. Yo creo que esto no debería ser una discusión de izquierdas contra derechas, que además es una discusión desfasada, una discusión que no representa las necesidades y la forma de sentir del pueblo nicaragüense. Los francotiradores no le preguntaban a las personas que asesinaron si fueron MRS, si son de un movimiento social, si se sentían de izquierda o derecha. Aquí es donde también se equivocan, creo yo. La democracia es de diferentes ofertas a la población. No se trata de que si unos son izquierdas son malos y los otros son buenos. No se trata de eso. O sea, la izquierda tiene derecho igual que la derecha, que el centro, que todas las corrientes ideológicas en participar como oposición. Lo que nosotros decimos es que cada uno debe participar de acuerdo al peso que tiene. Y yo siento mucho, pero yo voy a ser franca, este país es eminentemente de derecha. Marcos Medina, Noticias 12.